El personal de la División de Seguridad Turística de la Policía Nacional Civil fue beneficiado con uniformes y equipo que también fue entregado por el INGUAT. Con una inversión de 1.4 millones de quetzales, el Instituto Guatemalteco de Turismo INGUAT entregó equipo nuevo y uniformes a 459 agentes de la División de Seguridad Turística de la Policía Nacional Civil. El ministro de Gobernación Francisco Jiménez agradeció el gesto e indicó que esto es parte de un convenio de cooperación institucional entre ambas instituciones. Bien, el año pasado se firmó un convenio entre el Instituto Guatemalteco de Turismo y el Ministerio de Gobernación de Cooperación entre el Instituto y acciones que promuevan la seguridad para turistas en Guatemala. Hoy lo que se dio como parte de este convenio es que el Instituto de Turismo nos hace entrega de uniformes, de botas y de material impreso de información. Esto con el propósito de que la División de Seguridad Turística tenga un mejor trabajo y más eficiente donde logramos trabajar este tema. Es importante señalar que el director del INGUAT, el señor Whitford, hizo una reflexión muy importante. El turismo es un factor de desarrollo económico en las comunidades y en el país en general. No sólo es tener un entorno agradable, bonito para el turista, aunque seguro. En eso tenemos que estar comprometidos con el Instituto de Gobernación y como Policía Nacional Civil y es parte de los procesos que estamos teniendo. El director del INGUAT resaltó que la iniciativa busca fortalecer las capacidades de los agentes e incrementar la confianza de los turistas en las instituciones encargadas de velar por su seguridad. La entrega es muy importante, estamos dotando de uniformes, tratando de contribuir para mejorar el equipamiento de los policías que se encargan de la seguridad del turista. Como sabemos, la seguridad ciudadana en general es importantísima y en el ramo del turismo es uno de los elementos principales que la gente busca cuando busca un destino. Ellos quieren saber que vienen a un lugar seguro. En Guatemala los índices de criminalidad están bajando, o sea, es una realidad que las cosas van mejor y esto es un elemento que va a fortalecer eso. Y también que nos va a ayudar a cambiar esa narrativa que existe sobre Guatemala, particularmente en el extranjero, sobre la idea de que Guatemala no es segura para el turista. Sí lo es y en eso estamos trabajando. Autoridades reiteraron que el dotar de equipo a los agentes encargados de la seguridad del turismo en Guatemala garantiza la confianza para los visitantes.